Buenas tardes, queridos estudiantes. Damos inicio a la clase de Lógicas de Alternativas de esta tarde. Y vamos a continuar con la cuestión de la justificación de un enfoque no clásico y, en particular, mi interés se centra en lógicas multivalentes y paraconsistentes. Voy a resumir con una idea lo esencial de una lógica multivalente. Bien, la idea central es que hay un campo fronterizo entre la total verdad y la total falsedad. Bien, entre el uno y el cero. Interpretando el uno como totalmente verdadero, 100% verdadero, y el cero como ausencia completa, plena de verdad, 0%. Entre esos dos extremos hay una infinidad de situaciones. Entonces, en lugar de que nosotros hablemos de que la verdad está por un lado, la falsedad por el otro, y en la mitad hay una ruptura, una división, un abismo, que es lo que supone la lógica bivalente o lógica clásica, los lógicos que han añadido otros valores de verdad, aparte del uno y el cero, desde Charles Sanders Peirce, que yo les leí un párrafo al inicio de esta breve historia, Bueno, la que vimos, entonces, él está pensando de que hay una zona, en vez de una línea deberíamos poner una especie de una franja. Entonces, estos son los extremos, y en la mitad hay una región intermedia, que en parte es verdadera, en parte falsa, hasta cierto punto lo uno, hasta cierto punto lo otro. Entonces, es cuestión de medida. Si le ponemos acá el uno y acá el cero, acá hay infinitos valores entre el uno y el cero. Esa es la multivalencia. No quedarnos simplemente con la alternativa de todo o nada, sino con el más y el menos. Esa es la gradualidad. Bien, ahora, estamos en una siguiente fase, que es la cuestión de la justificación. O sea, ¿qué razones podemos tener para apartarnos de la lógica clásica? Les decía, tenemos una multiplicidad, una pluralidad de sistemas lógicos. ¿Cómo elegimos cada uno de ellos? La respuesta tiene que ser, en última instancia, dada desde la ontología, según cómo sea nuestra concepción de la realidad. A ver. Ahora, en primer lugar, en la clase pasada yo les leí unos versos de poesía. Y qué me interesaba de los poetas que han sabido expresar de una manera elegante, con estilo, si quieren, bella, la contradicción. El sí y el no. Incluso hay una frase que es gradualista. Fíjense, esto es de Antonio Machado. Dice así, es el mejor de los buenos. El mejor de los buenos. Es decir, agrupemos en un conjunto a todas las personas buenas. Entre ellas, hay unas que son mejores y otras peores. Es decir, más o menos buenas. Es el mejor de los buenos quien sabe que en esta vida todo es cuestión de medida. Un poco más, algo menos. Cuestión de grados. Y en otra parte dice, es el peor de los malos, bribón que olvida, que lleva un diablo dentro. Lo cual significa que nosotros no somos ni ángeles ni demonios. Somos una mezcla. Ambas cosas. Esa es contradicción. Bien. Ahora, también les leí, bueno, mejor dicho, les indiqué que en el Antiguo Testamento hay contradicciones. Eso tal vez no es sorpresa para nadie, puesto que la Biblia tiene, si no estoy mal, más de 70 libros. Exactamente no sé cuántos, en la Biblia católica, puede ser 74, 75. Y es fácil encontrar que lo que se dice en un libro, en otro libro, dice al contrario. Pero obviamente todos ellos tienen que formar una unidad, porque se supone que son inspirados por Dios. Ahora, quiero, eso es religión, judaísmo, si quieren ustedes, como una de las bases de la religión cristiana. Ahora, voy a añadir otro tipo de contradicciones que todavía es más problemático. Y tiene que ver con esa característica de Dios de ser infinitamente bueno. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿alguien está con el micrófono prendido? Le pido muy comedidamente, apaguen sus micrófonos, por favor. A ver. A ver. ¿Dios es... Omni-benevolente? Eso significa que no solamente quiere hacer el bien, sino que también, o que hace el bien. No es solamente cuestión de querer, como que para que se quede en una mera intención. Quien es bueno es el que hace el bien, pero también el que evita el mal. ¿Sí? A ver, perdón. Hace el bien y evita el mal. ¿Ya? Ambas cosas, no solamente lo primero, sino también lo segundo. Pero, el problema es que Dios hace muchísimas cosas malas. Y aquí tengo una hojita. Esto está, ¿sí? Está en el ley virtual, con el título de Dios providente, único origen de todo. Y aquí tenemos una lista de 11 libros de la Biblia. Creo que, si no estoy mal, solamente uno de ellos pertenece al Nuevo Testamento. El resto es del antiguo. Y dentro de cada libro, varios versículos. Está con asteriscos, ¿sí? Aquí. Y nuevamente es cita textual. Está a pie de página de donde he copiado literalmente esos versículos. Entonces, en esos versículos se dice que Dios empobrece, crea la desdicha, azota, hace pasar hambre, arruina y suprime a las naciones. E incluso, hablando en primera persona, dice, doy la muerte, yo hiero. Dios afligió. En general, los males vienen del Señor. ¿Sí? A ver, solamente les quiero, quiero encontrar. Fíjese, está aquí, es el número 11, la última cita. Es una pregunta, dice, ¿habrá en la ciudad calamidad cuyo autor no sea Yahvé? ¿No? ¿Sí? Y otra que es clarísima, a ver, es la primera de Corintios 12, 6. A ver, estoy tratando de encontrar dónde está. Aquí está, es el número 5. Aquí, el número 5, dice, hay diversidad de operaciones, pero uno mismo es Dios. Dios, quien obra todas las cosas en todos. ¿Sí? Cuando dice, hay diversidad de operaciones, está hablando de buenas y malas. Y luego dice, Dios obra todas las cosas en todos, no dice solamente en los buenos, en los santos, en los héroes, en los virtuosos, en todos. Ya, más claro que eso, imposible. Entonces, él hace el mal. ¿Sí? Bien, esto es súper contradictorio. ¿Por qué? Porque Dios no solamente es bueno como puede ser cualquier persona. Por ejemplo, una madre con respecto a su hijo. Una madre es buena. O digamos, el 99,99% es buena. Pero Dios no es simplemente bueno como una criatura. Es infinitamente bueno. Omnivenevolente. Al 100%. Absolutamente. Sin límite. Y sin embargo, entonces, si es que es 100% bueno, eso significa que no puede ser en ninguna medida malo. No puede ser el mal. Y sin embargo, en esa hojita de 11 libros de la Biblia, en la que nos dice que Dios está detrás de todo. De lo bueno y de lo malo. Esa es la famosa providencia divina. ¿Sí? Entonces, grandísimo problema para los creyentes. Si es que no adoptáramos una... A ver, bueno, antes de seguir. ¿Están ustedes de acuerdo con esto segundo que pongo acá? Si es que somos creyentes, simplemente podemos decir, está en la Biblia. Y si damos crédito a la Biblia, tendríamos que asumir que así es. ¿Sí? Claro, pero no voy aquí a meterme al problema de precisamente esto se llama el famoso problema del mal. Hay toda una subdisciplina de la teología filosófica que aborda este problema. Les menciono, por ejemplo, hay un libro de Leibniz, está en la biblioteca, que ya está abierta. Pueden ir a consultar o seguramente hay... Tiene que ver, yo creo que en la página de Filosofía y Filósofos puse un enlace a la famosa teodicea de Leibniz. Si no está ahí, creo que se puede conseguir. Es un texto clásico que está a libre disposición. En ese libro, Leibniz aborda este famoso problema de cómo puede ser que Dios, siendo infinitamente bueno, no solamente permite el mal, sino que hace cosas malas. Les leo algo que les va a resultar a ustedes incomprensible. A ver, Joff, capítulo 9, versículo 23. Esto está, por favor, impriman esto, lean todo eso y pónganse a meditar. ¿Qué pasará? ¿Cómo poder resolver este problema? Obviamente, estamos en lógica. Nuestro curso no es de Teología Filosófica o Introducción a la Filosofía, Fundamentos de Filosofía. Bien, les leo la última estrellita del número 9. Dice así, cuando de repente una plaga trae la muerte, y fíjense, el COVID-19, él, con mayúscula, entre corchetes yo pongo Dios porque se refiere a Yahvé, él se ríe de la desesperación de los inocentes. La tierra es enchegada a las manos de los impíos. Si no es él, ¿quién va a ser? Bueno, entonces, lo peor que se puede decir contra Dios. A ver, Ania, tiene usted una mano levantada. Le escucho. Es solo contextualizar. En esa parte del libro bíblico, ya ha empezado la apuesta, porque el libro bíblico trata de una apuesta donde Satanás llega con Dios y le dice que no existe hombre fiel ni leal ante él. Él le dice que jod. Satanás le dice que si le quita a la esposa, a la familia, al dinero, a la salud, pues no lo va a querer, simplemente lo va a odiar. Y, bueno, acepta la apuesta, poco a poco le quita primero los bienes, luego los hijos. La esposa se vuelve prácticamente loca, le da lepra y pasan muchas cosas, se va a vivir bajo un basurero. Y Ania, aparte del libro, simplemente está protestando. Pero más adelante llega la esposa y le pregunta, simplemente di que maldices a Dios y todo esto acaba. Entonces dice textualmente, puedo maldecir el día en que nací, la madre de donde vengo, pero jamás a mi gran señor. Ese libro simplemente trata de lealtad. Faltaría contextualizar la cosa. Entiendo que quiere referirse a la contradicción, pero falta contexto en esa parte. Opino. Gracias, Ania. Yo recuerdo opinario, lo que pasa es que no tengo la manito para alzar y no sé cómo ponerle desde esta foto. A ver, pero miren, espere, Lice, un ratito. Ania, ¿usted quiere estar en contra de esto? ¿Usted quiere exculpar a Dios de que él no hace mal? ¿Quiere justificar a Dios? No, yo sí hace mal. Entonces, estamos de acuerdo. Ya, gracias. A ver, Lice. Sí, justo a mí me llamó la atención, profe, es en la parte en la que, una, primeramente, para decir que Dios hace mal, se refiere, primero, como dijo la compañera, se refiere a que hizo una apuesta sobre los seres humanos, aunque ella ya ha dicho que faltó un contexto. Sí, hizo una apuesta con el diablo o una apuesta con Satanás, dice en el, en Job. Entonces, esto también implicaría ya un, un hecho de jugar con la humanidad, por así decirlo. Lice, Lice, no le escucho bien, acérquese más al micrófono, hable más, más clarito. O sea, justo en lo que dijo la compañera, sí, habla sobre una apuesta y jugar con la humanidad, esto también, el hacer una apuesta sobre una persona y es jugar con la vida de esa persona. Entonces, obviamente, también está hablando, se ríe, dice, del mal y de la desgracia, entonces, sí, se está hablando de que eso es malo desde el punto de vista nuestro. Dios está haciendo mal. Entonces, ¿por qué Dios es infinitamente bueno? En esto es a lo que viene la contradicción. Entonces, ¿de qué manera se podría probar en la lógica que Dios es infinitamente bueno? Porque es de lógica de lo que estamos hablando. A ver, pero no, no, el, yo no, no estoy, no es el, no estoy, a mí, mi, lo que me interesa a mí no es simplemente probar que, que esta primera afirmación es, es verdadera. No, pero tenemos que darnos cuenta por qué es infinitamente bueno si es el mal. Bueno, la razón puede ser que Dios es omniperfecto, tiene todas las perfecciones. La bondad es una perfección y por lo tanto Dios tiene que tener esa perfección de la bondad. Por otra parte, es infinito. Por lo tanto, no puede tener ningún límite. Y de ahí se seguiría que la bondad es... es infinitamente malo. Entonces también podría ser infinitamente mal. Es que todas las emociones nacen de él. En la parte 38 del capítulo dice que cómo quieren que exista la perfección del océano si este no trae olas, si lo hermoso es cuando se levantan. Cómo existe que quieran ver una sonrisa si no conocen la tristeza. El mal es el balance para que podamos apreciar lo bueno. Y sí, puede que seamos sus títeres, lo que sea, pero tiene el deber. O sea, técnicamente, teológicamente, él nos creó. O sea, sería como cuando tienes una granja de hormigas o creas algo y tienes disposición sobre él. Lo amas, pero sigue siendo algo tuyo y algo que si llega a amar, pues vas a tener que hacer algo con eso. Entonces tiene completa disposición. Mi pregunta es lógica. Yo soy creyente, pero mi pregunta es lógica. ¿Podría decirse que Dios es infinitamente malo también? Sí tiene todas las cualidades, por eso viene mi pregunta. A ver, si es que... Pero, primero, deberíamos tratar de ver si es que hay un mal infinito. ¿Es eso posible? A ver, pero, o sea, el... El diablo está escrito, todas las relaciones siempre van a eso. un ratito, creo que el problema no es que Dios sea infinitamente malo. Si es que Dios es ciento por ciento bueno, ¿cómo puede ser uno por ciento malo? O cero coma uno por ciento malo. El problema está ahí. Yo este rato no voy a... No les presento este problema, sino para constatar que hay ahí una gravísima inconsistencia entre estas dos afirmaciones. Lo que me interesa a mí no solamente es esto, ni tampoco lo de acá, sino la conjunción de ambas. Por una parte, estamos aquí diciendo que la bondad de Dios es al ciento por ciento y aquí me dice que no es al ciento por ciento. Eso... Exacto. Eso simplemente constato que está en la Biblia. Ahora, el... Obviamente, ustedes... A ver, Ania, me dice, sí, así es. En cambio, Lizeth, usted tiene sus resistencias. Sí. La verdad, sí, en lo lógico, sí. Y yo le puedo decir, yo soy creyente, pero estamos en lógica, estamos viendo desde el punto lógico el por qué si hay esta inconsistencia. Lo que le puedo decir es que esta súper contradicción no va en contra de la fe si es que adoptamos una lógica paraconsistente. ¿Sí? Es simplemente... Bueno, este rato no les voy a dar una solución. Si es que están interesados, les podría recomendar que revisen el primer libro que publicó Lorenzo Peña en 1981 de La coincidencia de los opuestos en Dios. Lorenzo Peña. A ver, Ania, está en internet, se pueden bajar. Yo puedo ponerles el enlace en el e-virtual para que ustedes ojen, revisen o lean. Mi consejo, mi recomendación es que estudien ese libro. Ania, ¿alguna opinión más? Sí, por favor. La compañera, primero. No, sí, por favor, pónganos en el enlace, escuchamos lo que dice Ania. O sea, yo quería decir que yo no soy como tal una creyente, ni siquiera soy una miembro activa de ninguna iglesia porque no me gustan las iglesias, pero eso no es lo que venía. Es que simplemente si decimos que existe un bien o un no, tendríamos que tener en cuenta que hasta el diablo nace de Dios bíblicamente. Entonces, significa que Dios conoce todos, todas, todas las emociones, todas las virtudes, la ética y todo lo que va a más, las no éticas o como se diga. Entonces, no es una restricción, es un conocimiento supremo. Por eso cabe en todo él y por eso es superior entre otras palabras. entonces se podría decir que lógicamente no sería el problema la justificación del problema no sería resolverlo, sino que creo que está mal planteada en si el problema, por eso no se podría resolver o no sé si estoy equivocado. Por favor, corregirme. A ver, usted más que solucionar el problema quiere eliminarlo. ¿Sí? Yo no, mi interés no es tanto mi interés no es resolver este problema, simplemente constatar esto de acá, que Dios en Dios se da una contradicción en tal medida que es imposible en las criaturas. Por esta definición que puse acá, alguien bueno es no solamente el que hace el bien, sino que evita el mal. Si es que es ciento por ciento bueno, debería evitar el mal al ciento por ciento, pero no lo hace. Entonces, yo simplemente constato que es ambas cosas y con eso pongo punto final. Simplemente yo el aprovecho de esta súper contradicción que está en la Biblia en muchísimos lugares y bueno, también esa es la tradición. No solamente es algo escrito, sino que hay dos mil años de historia de la iglesia. y nada más. Lo que quiero decir es que si nosotros nos acercamos a este fenómeno de lo divino con una lógica clásica, entonces no vamos a entender. O si quieren, tal vez con la lógica clásica nos vamos a volver ateos, es decir, Dios no existe. Pero la ventaja de una lógica que admita la contradicción y los grados, entonces creo que nos va a facilitar la solución del problema. Hasta ahí quiero llegar, nada más. ¿Sí? Ya, Adrián, ¿usted quería opinar algo? Bueno, sí, sí, realmente, bueno, es lo que yo iba a decir que se me asimilaba bastante con la ética, justo lo que estábamos viendo, pero bueno, estábamos viendo aquí las contradicciones en lógica, pero también, bueno, creo que estamos viendo también sobre la Biblia cristiana, pero así mismo la Biblia cristiana no es que nace como creo que muchos creyentes tienen de Jesucristo, sino vienen de escritos hebreos, arameos y griegos. Y así mismo también cuando hablamos del mal o del demonio, nosotros pensamos que es el típico imagen que nosotros nos dibujamos, pero realmente esa palabra también viene del griego que usted también nos decía que se llamaba daimon y significa genio también. O sea, es como que las contradicciones también creo que dependen de desde qué punto de vista o desde qué Dios o de qué religión le tratamos de asimilar. No es lo mismo el hinduismo que el cristianismo, pero bueno, solo eso era mi aporte. Ya, gracias Adrián. Bueno, verá, pongamos aquí punto final, vamos a una... María también estaba queriendo final. Ah, no, no le vi, perdón, sí. Está levantada la mano. Es que no, no le veo aquí, no. María. Sí, profe, quería opinar de lo que hablaban las compañeras, pero no desde un punto religioso o un punto lógico, sino más que, más sería de un punto, o sea, de mi visión. Yo pienso que lo que usted dijo es verdad, todo lo que usted dice, pero yo más que vesle como un ser divino o algo, como dicen las compañeras, yo le veo como la situación como nosotros con nuestros papás. nosotros somos los obradores de nuestra vida y de lo que hacemos, o sea, yo creo que ya depende de cada persona cómo quiere ir por su camino y cómo quiere comportarse. Aquí no depende si Dios es bueno o malo, ya depende de cada persona. Bueno, ya que a los religiosos vamos de que si nos prestamos mal, Dios nos castiga o si nos prestamos bien, nos premia, pues bueno, pero si vamos a un punto, como usted dice, más lógico, sería como nosotros con nuestros papás. O sea, si nosotros nos portamos mal, o sea, nosotros mismos estamos buscando que nos caiga el castigo. Si nosotros nos portamos bien porque nosotros mismos sabemos cómo comportarnos y no necesitamos, creo, ser ni religiosos ni nada por el estilo para saber esto. Ya. Gracias. ¿Usted era María? Mercedes, su propio. Ya. Era el... Gracias por su aporte. Precisamente como lo dice el título de esta hojita, los primeros libros se están refiriendo a la providencia de Dios, que nada sucede si Dios no lo quiere. Y explícitamente hay varios versículos, están ahí en esa hoja que dice de Yahvé depende el espíritu de todos los hombres. De Yahvé son los pasos del hombre. No es dueño el hombre de dirigir sus pasos. El hombre es como barro en la mano del alfarero. No hay libre arbitrio según estos cuatro estos cuatro versículos. Entonces, me parece que el decir que el hombre es el culpable pero no Dios es no admitir esto, no tomar al pie de la letra esos once libros que están en esa hoja. Bueno, el... Pero nuevamente me parece que María Belén, me parece que usted está pensando con la lógica clásica. Usted, le estoy mostrando que Dios es contradictorio, usted dice no, no, por favor. Creo que mi invitación es a que pensemos de otra manera cuando nos referimos a lo divino. ¿Sí? Si nosotros ampliamos nuestra racionalidad, lo que es racional, lo que es lógico, con grados de verdad, con una lógica paraconsistente, multivalente, entonces eso se nos facilita la comprensión y la solución de este problema. ¿Sí? Que no lo voy a hacer hoy, simplemente les remito a este texto de Lorenzo Peña. Este título... Una pregunta más. ¿Cómo podemos medir los grados de la contradicción? Porque es un poco extraño si ya nos ponemos a pensar en contradicciones como las que estamos viendo. de hecho, estamos hablando de una medida y de una gradualidad. Entonces, ¿de qué manera podemos medir los grados de esta gradualidad? Un ejemplo que usted nos puso, yo me recuerdo en uno de los cursos anteriores, fue el de la pared blanca. El de la pared blanca con el puntito negro. No sé si usted se recuerda, pero decía el 100% blanca nos decía esa pared o no es 100% blanca esa pared. Entonces, aquí empezábamos a hablar también de absolutos. Entonces, de valores absolutos infinitos. Entonces, ¿de qué manera existe un valor absoluto, un valor infinito? ¿Y cómo podríamos medirlo? Porque para tener una medida necesitamos de absolutos. gracias, pero a ver, usted plantea un problema muy serio y es la cuestión de la medida. Para poder medir tenemos que tener un punto de referencia. Exacto, por eso es mi pregunta. Tenemos que tener una regla. nosotros somos capaces de conocer cuál es esa medida. Pensemos, por ejemplo, en, a veces sí, a veces no, por ejemplo, en, digo, esta persona es amable, ¿cómo mido la amabilidad? Yo no conozco un, una máquina para decir en qué grado una persona es amable. no hay modo. Entonces, si me, si usted me dice deme el grado, yo digo no puedo darle. Por falta de conocimiento. ¿Perdón? ¿Cómo puedo encontrar un valor para medir? Porque, por ejemplo, hay valores que se pueden medir, hay valores que no se pueden medir. Carolina, yo podría decir que la persona A es más amable que la B, aunque yo no tenga números, cantidades, pero sí puedo decir más y menos. ¿Quién es más amable que otra? Y para eso necesito grados. Ahora, ¿qué grado específicamente? No sé. Pero quizás en el futuro se pueda encontrar de aquí, qué sé yo, a 500 años podamos tener criterios precisos para cuantificar lo que es subjetivo o psicológico. Si es que todo es material, la materia es cuantificable, entonces podríamos medir, pero por nuestro conocimiento al momento, al día de hoy, nos resulta imposible, técnicamente imposible, pero esperemos que el avance de la ciencia, el progreso, conduzca hacia allá. No va a ser en nuestros días, tal vez, quién sabe cuándo, si es que somos idealistas, si es que creemos que la cuestión mental es inmaterial y por tanto no se puede medir, entonces eso es otra cosa. Yo personalmente creo que todo es cuantificable, pero eso no quiere decir que esté en nuestro alcance dar la medida de la posesión de una propiedad. Ese es un grandísimo problema, pero podemos tal vez manejarnos con convenciones y a falta de tener números podemos simplemente manejarnos con términos vagos, mucho, bastante, poco, el más de 50%, cosas así, que no son precisamente cuantificables. No, pero te da una idea. Sí, una primera aproximación. Sí, te abre una posibilidad para entender el problema. Carolina, usted pone el dedo en una de las debilidades de la lógica multivalente, pero yo creo que es un gran paso adelante el ofrecer esa gradualidad y que sean los ingenieros los que nos den mecanismos para medir ese grado. Seguramente ahí hay un gran campo de investigación que hay que lograrlo. pero eso no se puede en 5 o 10 años. Pueden pasar siglos hasta que se llegue a conocer a ese nivel de finura el grado de posición de las propiedades. Pero lo que sí estoy seguro es que es cognosible aunque todavía hoy no por el ser humano. Esa es una limitación que hay que humildemente aceptar pero el avance de la ciencia espero que nos aproxime cada vez más y más paulatinamente a descubrir técnicas que nos permita determinar el grado. Pero por lo menos ahora salgamos de la vivalencia de simplemente decir o todo o nada nada intermedio sino que démonos esa posibilidad de que haya infinitos infinitos grados y que tratemos de por lo menos sentar las bases para que a futuro podamos determinar en qué puesto de la escala está alguna posición algún grado. Bueno ahora pasemos a la filosofía y entonces el hemos visto dos campos poesía religión ahora vamos a la filosofía también y para empezar vamos a yo me voy a concentrar en algunos filósofos de la antigüedad a ver quiero referirme a Parménides a Aristóteles a Anaxágoras Platón y bueno tal vez del escepticismo y de ahí me saltaré al renacimiento Nicolás de Cusa y tal vez terminaré con Hegel nada más eso es filosofía autores dialécticos a ver pero son este momento las 5 hagamos unos un receso de 5 minutos y al regreso empezamos con la historia de la filosofía gracias gracias